¿Qué es el Pozo de Arana? Ahí sucedió todo lo que... El marido... Todo, todo, todo... ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de cuatrerismo, de... ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la... A la Unidad Nueva. A la Unidad Nueva. A la Unidad Nueva. Serían las once o doce de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece... Patricia de Lorzo con el marido. Toda torturada. La torturan un día, dos. Junto con nosotros. Los hacían preguntas. ¿Qué hacían ustedes en la Unidad Básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la arrastra, le sacaron con pelo y todo. Sangraba por acá, todo. Todo desecho, los dos. Al otro. Bueno, después la atan, así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros. Y la tienen atada, enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba para este Gómez y le decía, levantate, dice. ¿No ves que tu... ¿Cómo es que le... Si él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito y esté tirado. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así. Me conocés. Guacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que... ¿A ustedes? A mí me decían. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería y no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. Estaba ahí. El señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Y mandaba otro. Y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda o gallego que me arrasó. Decime, señor, señor de comisario. Y me hace así. Llegó todo a la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero, lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avísale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, su calculo, lo sacan a roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, allá que estuviste, allá que estuviste en Quilmes poniendo letrero vos. Carayá, hijo de puta, a roda le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y siento un tiro y un grito. Y no habló más nada. Después había unos tipos que me parece que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten. Llévenme a una cárcel pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio eso? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver viene a roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rastra. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren los... Si algún día ponga lona y déjelo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. ¿Usted lo vio eso? Los vi, sí. Después me tiró al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, les digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolat, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar a una porquería de esas. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí, en la armonía. Después... Él personalmente... Él personalmente... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video